El Valle de los Caídos Y curiosamente, si se analiza, está totalmente amortizado desde el punto de vista de inversión Fue necesario que las piedras que se levantasen pudieran desafiar al tiempo y al olvido Y rindiesen homenaje y recuerdo a los caídos en la contienda ¿Se trata de una exaltación del bando vencedor en la guerra civil, como hoy muchos tratan de hacer ver? ¿O es el monumento a la reconciliación entre los españoles? Un monumento en el que se hiciese el recuerdo de los caídos en la guerra Pero la originalidad de la idea es que eran caídos de ambos bandos, no de uno solo El Valle de los Caídos es una magnífica conjunción de naturaleza y de arte Hoy en peligro por el fanatismo laicista y anticlerical de ideologías trasnochadas ¿Cómo se construyó la cruz más grande del mundo? En la construcción de la cruz misma no hubo un solo muerto Eso es simplemente saber un poquito de ingeniería o de arquitectura Para saber que no hace falta 20.000 obreros para hacer aquello ¿Quiénes fueron enterrados allí? La cifra real es muy probable que se eleve hasta 50, 60 o hasta 70.000 ¿Qué fue y qué es el Valle de los Caídos? ¿Piomo? Adelante Muchas gracias Muchas gracias a todos por su presencia No voy a hablar de los aspectos técnicos del Valle Que seguramente todos los conocen o en todo caso lo pueden ver fácilmente en internet Si no voy a intentar hacer un análisis político histórico De lo que ha significado el Valle de los Caídos El Valle de los Caídos fue concebido como un monumento a la victoria A la victoria de los nacionales, claro está Franco le dio una gran importancia a esta victoria porque consideraba que era un hito Tanto nacional como internacional en la lucha contra el comunismo Aunque en España realmente fue más amplio Estaban los anarquistas, separatistas, etcétera Y fue una, digamos que Aunque el monumento hubiera quedado simplemente como un monumento a la victoria Ya se habría justificado Porque fue una victoria sobre una revolución que pretendía Pues acabar por una parte con la base cultural cristiana de España Y que llegó a intentar un genocidio en ese sentido Y sobre partidos que querían disgregar la nación Solo por esa razón ya la victoria queda justificada Porque Por otra parte Perdón, hay un poco el salto al cielo La victoria queda justificada Y por otra parte el monumento es en sí mismo Como ha dicho Paul Preston, una maravilla Es decir, es un monumento de una calidad No solo histórica, también artística y monumental Como probablemente no se ha hecho ningún otro en el siglo XX Aparte de ser un monumento a la victoria Es desde el principio un monumento a la paz Algún necio dijo que con la guerra llegó la victoria pero no la paz Llegó la victoria y con la victoria la paz Que dura hasta ahora Y es de esperar que siga durando Ha sido el periodo de paz más prolongado que ha vivido España En dos siglos al menos Y esta paz además ha sido una paz fructífera Durante ella España se ha vuelto a levantar realmente Ha logrado una prosperidad como nunca había logrado antes En la época franquista y posteriormente también Aunque ahora estemos en una crisis muy grave Ha sido una paz Digamos, ha sido una guerra en cierto modo fundacional A veces se oye decir que las guerras civiles son estériles Etcétera, etcétera Las hay que lo son, evidentemente Pero esta no lo fue Y la prueba, ya digo, es la paz de que estamos disfrutando En tercer lugar Es un monumento a la reconciliación Cosa que Un carácter que adquirió años después Con el entierro de combatientes de los dos bandos En aquel lugar Es un monumento a la reconciliación Que ya se logró entonces O sea, habrán oído ustedes decir muchas veces Que la transición consiguió la reconciliación entre los españoles Eso no es cierto, lo más mínimo Consiguió una falsa reconciliación entre los partidos Y determinados personajes Pero una reconciliación que fue bastante falsa Como hemos visto, ¿no? Y estamos viendo Pero la reconciliación entre la masa de los españoles Estaba conseguida desde mucho antes ¿Desde cuándo? Pues estaba conseguida desde los años 40 mismo En los años 40 se suele olvidar Que al terminar la guerra civil El bando vencido Que agrupaba Bueno, a millones de personas Que habían o votado al Frente Popular O combatido por él, etcétera Este bando Estos combatientes y estos votantes Y estos simpatizantes Habían experimentado lo que era la revolución En sus propias carnes Es decir, la época de mayor hambre en España En el siglo XX Fue precisamente el año 38 En el bando del Frente Popular Habían experimentado eso Habían experimentado la arbitrariedad Las peleas, luchas y asesinatos Entre los propios miembros del Frente Popular Partidos del Frente Popular La guerra terminó en otra guerra civil Entre ellos mismos Lo cual es muy significativo Habían visto como los jefes Se marcharon todos Llevándose unos inmensos tesoros Que habían saqueado a todo el mundo Incluso los montes de piedad Donde la gente humilde Depositaba sus alajas Se llevaron hasta eso Eso aparte de lo que robaron En las iglesias Lo que robaron los bancos Las cajas de seguridad de los bancos Etcétera, etcétera Y por consiguiente Si tenían Si les quedaba alguna duda Desde luego Y por muy dura Que fuera la represión franquista Que lo fue Nadie quería volver A aquellas maravillas Del Frente Popular Esto quedó bien de relieve Cuando terminó la guerra mundial Y los comunistas Sobre todo Intentaron el maquis El maquis Era un intento De volver a la guerra civil En la perspectiva De que los aliados Que habían O estaban a punto De vencer a Alemania Intervendrían en España Y de un soplo Barrerían a Franco Etcétera Además el maquis Contaba Con que en España Había entonces Mucha miseria Había hambre En gran parte Determinada por la guerra mundial Por el semiboicot Aplicado por los británicos Y luego por el aislamiento internacional Es decir Que las condiciones Objetivas Vamos a decir Como decían Los marxistas Lo decíamos Las condiciones Objetivas Eran excelentes Para que la gente Se sumara al maquis Y llevara adelante Pues Una nueva guerra civil Pero con perspectivas De triunfo rápido Y sin embargo No ocurrió nada de esto Lo que ocurrió Fue que La masa De la población Incluidos por supuesto Los antiguos simpatizantes De la Frente Popular Le dieron la espalda Al maquis De tal manera Que este no arraigó Y no consiguió En ningún momento Montar una verdadera Guerra de guerrillas O sea Las guerrillas Se generaron rápidamente En bandolerismo Bueno Pues esto es El significado Del monumento Del Valle de los Caídos Pero desde hace unos años Estamos asistiendo A una campaña Muy intensa Contra él Es decir ¿Y por qué? En primer lugar Porque Por lo que he dicho El Valle tiene una significación Histórica y política De primer orden Y destruir esa significación Pues podría ser Un gran tanto Para aquellos partidos Y personas Que se identifican Con el Frente Popular Aquí hay una cosa Muy extraña Y es por qué Estas personas Se identifican Con el Frente Popular Y dicen Mintiendo Claro está Que era la democracia Incluso que era la república Porque siempre se habla De los republicanos Y es un error La El 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 Frente Popular Se componía Pues de Stalinistas De marxistas Del PSOE Que eran incluso Más radicales Que los estalinistas De anarquistas De golpistas Como Azaña O De separatistas Como los nacionalistas Catalanes y vascos Etcétera Este era el conjunto Al que venció Al que venció Franco Y decir Pretender Que eso Eran Demócratas Es una cosa Tan absurda Como pretender Que lo eran Que los nazis Eran amigos De los judíos O sea No cabe en la cabeza De nadie Que vea las cosas Con un mínimo De objetividad No había Ni rastro allí De democracia Es más Ni siquiera había Rastro de republicanismo Porque Precisamente El Frente Popular Desde que llegó Al poder En febrero de 36 Lo que hizo fue Derrumbar Violentamente La legalidad republicana Quien acabó Con la república O sea Con la legalidad Que permitía A la gente Entenderse mal que bien A pesar de los intereses Contrapuestos Quien acabó con eso Fue el Frente Popular Que sigan Hablando Presentándose Y presentándolo Los simpatizantes Como republicanos Es una verdadera ofensa Al sentido común Y a la inteligencia Pero está ahí Y funciona Los Digamos Bueno Decía que Que cosa tan extraña Que de repente Haya tanta gente Que se siente Antifranquista Y partidaria Del Frente Popular Simpatizante con él Una gran parte Son jóvenes Que no han vivido nada Simplemente les han contado Los cuentos Los han tragado Porque no ha habido Tampoco una respuesta adecuada Y otra parte Son gente Que efectivamente Vivieron el franquismo Durante el franquismo Los que luchábamos Contra él Éramos muy pocos Éramos muy pocos No éramos demócratas Desde luego Ninguno Lo que fue El antifranquismo Nunca fue demócrata Y No solo eso Sino que la mayor parte De los que ahora Dirigen la orquesta Antifranquista Y que vivieron En aquel régimen Progresaron en él Prosperaron en él Incluso en el aparato Del estado De aquel régimen Y uno no entiende Por qué de repente Cuando ya no existe franquismo Se vuelven tan antifranquistas ¿Eh? ¿Y cómo es que simpatizan Con un frente popular Que estuvo a punto De llevar a España A la catástrofe? No, pues eso Se produce Es algo Tiene algo de farsa Y algo de comicidad O lo tendría Si no fuera Acompañado de los riesgos Que trae consigo ¿No? Los riesgos políticos ¿No? En primer lugar La destrucción De lo que se logró En la transición Es decir, una democracia Bastante defectuosa Pero que actualmente Está en una crisis Muy seria Esta gente Por otra parte Está en contra De la reconciliación Es decir Cuando uno intenta Es decir No pueden soportar La victoria La victoria De los nacionales En aquella época No pueden soportarla No se sabe por qué Y quieren invertirla Por lo menos En las palabras Y junto con invertirla Pues implica también Atacar la Digamos La realidad histórica Que es algo que hacen Constantemente ¿No? Y además atacar La reconciliación Que ya digo Se logró entonces La reconciliación O sea En un partido Revanchista Que intenta Volver atrás la historia Pues lo único Que puede conseguir Es crear más divisiones Entre los españoles Más odios Los odios Fueron lo que hundió La república Los odios Entre partidos Y grupos Etcétera Y esto Es precisamente El fin Que persigue Todas estas demagogias Y estas propagandas El Valle de los caídos Juega ahí Un papel muy importante Ya digo Por lo que significa Y por lo que simboliza ¿No? Y por eso Lo atacan Con especial Inquina No es que no tengan Derecho a atacarlo Ellos Cada uno puede atacar Lo que le dé la gana Pero El problema es que Para atacarlo Necesitan recurrir A una constante intoxicación De la opinión pública Con mentiras De todo tipo Desde los 20.000 presos Políticos Que dicen Que construyeron El Valle Recuerdo hace poco Preston dijo ¿Quién es Preston? Dijo que el Valle Era una maravilla Pero que había que poner allí Una Digamos Una placa Indicando que fue construida Por presos republicanos Es una barbaridad Tremenda ¿No? Ahora Yo no estaría en contra De que se pusiera una placa Diciendo En la construcción del Valle Trabajaron unos pocos centenares De presos Del Frente Popular Acusados de crímenes Redimiendo penas Por el trabajo Y dándolas Incluso Hasta cinco días Por cada día trabajado Y cobrando jornal Si dice eso No hay ningún problema Ahora Si dice que hubo 20.000 presos políticos Trabajando en trabajos forzados En régimen de trabajos forzados Pues claro Eso es una falsedad Más El hecho de que Esta gente Necesite recurrir A la mentira Tan constante Viene de que Su propia ideología Y su propia visión De la historia Es falsa Y lo que para mí Es un enigma Es por qué De manera tan innecesaria Porque ya digo Ninguno de ellos Luchó contra el franquismo Realmente Y los que lucharon Tipo Carrillo Pues en fin Más va a olvidarlos Pues uno se queda perplejo Al ver gente Que ya digo Que hizo toda su carrera En el franquismo Y la hizo muy bien Y de repente Se sienten Furiosamente antifranquistas Atacan al Valle de los Caídos Como un símbolo franquista Que lo es Es un símbolo De la victoria De la paz Y de la reconciliación Y todo eso se alcanzó Bajo el franquismo Realmente Bien Esto es la situación ¿Qué se puede hacer? Pues en mi opinión Hay que dar una respuesta Adecuada al ataque Una respuesta Si este ataque Ha prosperado Si todas estas falsedades Que envenenan A la opinión pública Han ido adelante No ha sido porque Unas personas Lo hayan hecho Lo hayan Divulgado Sus historias Etcétera Es porque no han tenido Una respuesta adecuada Empezando por la derecha española El PP El PP Prefiere Dejarlo de lado Pero al dejarlo de lado Está hundiéndose El mismo Porque todo el mundo Lo identifica Como proveniente De aquel régimen Lo cual debiera Llenarle de satisfacción Pero al contrario Le llena de inquietud Porque aquí Desde la transición Parece que los antifranquistas Son los demócratas Cuando han sido Los mayores enemigos De la democracia en España Y los franquistas Que son los que realmente Han traído la democracia Pues son los En fin Los enemigos De la libertad Este tipo de equívocos Que ya funcionaron En la república Pues son terribles Porque ya digo Envenenan la convivencia Y hacen que Que el país Que haya en el país No solo una crisis económica Sino también una crisis moral Y política muy grave Todo eso Viene de ahí Y está relacionado Con este monumento Que insisto Es un monumento Aparte de su valor Intrínseco Artístico Es un monumento A una de las grandes hazañas Que realizó España En el siglo XX Muchas gracias Vamos a pasar ahora El turno De Alberto Bárcena Bueno yo no puedo Estar más de acuerdo Con lo que se ha dicho Hasta ahora Verdaderamente El problema Del Valle de los Caídos Ante todo Hay que dejar claro Que es una cuestión religiosa Mucho más que política Aunque evidentemente Ambas cosas En este caso Están muy relacionadas Como lo están siempre Pero en la situación Española actual Lo están de una forma especial Lo que se está cuestionando En el Valle Yendo al grano Directamente Es nada menos Que la propia constitución Nuestro sistema De gobierno Porque yo creo Que hay que englobar Todo lo que está en cuestión Aquí Y por eso es Por lo que hemos asistido A una campaña Que hemos denunciado aquí Yo ya soy el tercero Claramente Dirigida A ese fin Y sería engañarse Pensar que el problema Es que esté ahí enterrado Franco O José Antonio No es eso Ni mucho menos Eso es una parte Del problema Porque además En el caso de Franco Representa No solo un periodo histórico Sino también Un periodo histórico En el que España Se gobierna Por gobernantes católicos Mi tesis doctoral Es precisamente Recién terminada Tiene este objeto El objeto de mi estudio Es el Valle de los Caídos Concretamente La construcción Es decir El periodo En el que se han centrado Todos los mitos Adversos Para tratar de demonizar El valle Como un lugar maldito Precisamente por eso Empecé yo mi tesis Ahí Empecé a realizar esta tesis Ya cuando Hace unos años Cuando yo la empezaba Se veía venir Se veía venir Lo que vino luego Porque se vio venir Y efectivamente Creo que fue oportuno Empezar a hacerla Con tiempo Porque me encontré Yo se fue providencial Con un fondo Importantísimo Documental Que me ha permitido Consultando Las fuentes primarias Contrastar La realidad histórica Con todo lo que se ha publicado Desde el inicio Del milenio Aproximadamente Y mucho más Durante las dos legislaturas De Zapatero A través de una historiografía Subvencionada por el gobierno Con una finalidad Bien clara Desgraciadamente Tengo que decir Que al lado de periodistas Y espontáneos Que se han lanzado A publicar Y opinar sobre el valle Pues también hay Profesores de universidad Catedráticos incluso Que han manipulado La historia De una forma Totalmente deliberada No cabe engañarse No es que se crean Que eso fue así Han urdido Una trama A base de mentiras históricas Mentiras históricas No, mentiras Que no lo son Porque son Contra la historia Y se han levantado Una serie de mitos Que yo desde luego Estoy en condiciones De rebatir Uno tras otro Empezando por Todos los que están aquí Lo habrán oído mil veces Empezando por la cuestión Del número Ya Piomo Al principio Hablaba de los Supuestos 20.000 Trabajadores Bueno, trabajadores no Esclavos Que fueron llevados allí Porque también se ha urdido Esa otra mentira La condición de esclavos De aquellos que fueron allí llevados O de trabajadores forzados Cuando en realidad Por supuesto que no fueron 20.000 Aunque yo siempre digo Desde que me ha tocado Hablar de este tema Que eso sería lo de menos La cuestión del número Para mí es irrelevante Por supuesto que puedo demostrar Porque tengo esos documentos Esas fuentes primarias Que rara vez alcanzaron Porque hubo oscilaciones Claro, durante los años Que duró la obra Rara vez llegaron a ser Mil Alguna vez sobrepasaron Los mil Pero muchas veces No pasaron de 600 O 700 trabajadores En el valle Lo cual, claro Por supuesto Nos aleja Hasta lo escandaloso De las cifras Que se han dado Sin la menor base Documental Pero bueno Yo digo que eso Siendo importante Porque las cifras lo son En historia Es secundario Lo importante para mí Es determinar Qué hacían allí Esos trabajadores Que participaron En las obras Primero hay que establecer Para el que no lo sepa Que muchos de ellos Eran libres Sencillamente Contratados por las empresas Que allí trabajaron Que los llevaron Y libremente Eligieron ir allí Porque tenía una serie De ventajas grandes Que luego analizaremos De los que fueron Trabajadores reclusos Penados Es importante Determinar que tampoco Los llevó nadie a la fuerza Ni mucho menos Como ha publicado Una buena parte De esta historiografía Historiografía Porque eso es lamentable Insisto Hay profesionales De la historia Que lo han Que lo han subrayado Que lo han respaldado Nadie los llevó allí Hay una figura jurídica La redención de penas Por el trabajo Establecida por el régimen De Franco Antes de acabar la guerra Al que se acogieron Cientos de trabajadores Penados Precisamente Por las ventajas Que representaba Y una vez que se analizan Las ventajas Que para ellos Tuvo el ir al valle Comprendes que Si hubieran sido 20.000 Pues mejor Si hubieran sido Todavía 100.000 100.000 Que se hubieran beneficiado De unas ventajas Verdaderamente Extraordinarias Lo que es increíble Es que Cuando muere Franco Al poco tiempo Hay algunos escritores La mayor parte de ellos Adversos al franquismo Por supuesto En mayor o menor medida Que recogieron testimonios De los que habían trabajado allí El primero Es el famoso libro De Sueiro Nada franquista Desde luego Pero que al menos Tiene el mérito De que Como ahí Hablan los presos Pues ocurre lo de siempre Porque yo he podido constatar Que incluso hasta la fecha Cuando se recogen testimonios De los presos Que estuvieron allí Quitándolo Que un caso muy sectario E incluso en ese caso Cuando hablas un rato Con ellos Cuando el testimonio Es largo Surge Quieras que no La verdad Y se desmantela Todo lo que se ha urdido En el caso de Sueiro Está muy claro Porque aquellos trabajadores Que habían participado En la construcción Y de los que Sueiro Entrevista A más de media docena Algunos de ellos Tienen testimonios muy largos Todos Invariablemente Reconocen Que al valle Llegaron Porque lo tuvieron Que solicitar Eso es lo primero Que tenemos que tener claro Nadie fue llevado Por la fuerza Tuvieron que cumplimentar Una instancia Que se les ofrecía En las prisiones Hubo un filtro Porque no cualquiera Era admitido Y de esos Los que llegaban al valle Sabían que se comprometían A observar Ahí una conducta Mínimamente responsable En el sentido de que Tenían que trabajar Porque iban a eso Pero iban allí Porque lo habían pedido ¿Por qué lo pedían? Pues hombre Las ventajas eran tan grandes Como que en principio El sistema contemplaba Que por día trabajado Se reducía Día de condena Posteriormente Al principio La redención de pena Se establecía que era Día de condena Redimido por día de trabajo Muy poco después Son dos días Para pasar a tres Cinco Y hasta seis Se podían redimir Seis días de trabajo No solo en el valle Sino dentro del sistema penitenciario El que se acogiera A la redención de penas Con lo cual Ya ahí tenemos Un motivo Objetivo Verdaderamente importante Para los presos Pero es que además De eso Cobraban un jornal Claro que lo cobraban Con lo cual Colaboraban al mantenimiento De sus familias Tenían una cartilla De arros Al final Que se les entregaba Cuando cesaban En los trabajos Y en el caso del valle Además Fueron privilegiados Porque pudieron Llevar allí A sus familias Muchísimas familias De presos Acabaron viviendo Allí con ellos Con las ventajas Enormes Que eso representa Porque no solo Tenían Unas viviendas Gratis Bastante dignas Mucho más Que las que podían Conseguir Trabajadores libres Aquí en Madrid En una época En una época En una época terrible Donde empiezan A crecer Poblados chabolistas En la posguerra Verdaderamente terribles Muy alejados De lo que era La vida en el valle Esas familias En el valle Y yo he podido He recogido Testimonios De muchos de ellos Solicitando llevar Allí a sus familias Pues llevaron Una vida Más que normal Era una vida Como la que se podía Tener entonces En un pueblo Donde hubiera Una vida Desahogada Porque muchos pueblos Españoles de la época La vida era mucho Más apurada Mucho más dura Para sus habitantes De lo que fue Para aquella comunidad Del valle Tenían una escuela Por supuesto Gratuita A la que no se les daba Opción Era obligatorio Yo tengo el documento En el que se les exige A los padres de familia Que lleven a sus hijos En edad escolar Allí a la escuela Del valle No era una opción Es que tenían que llevarlos Y es curioso Como el maestro Empezando por él Era uno de los presos Que llegaron allí Acogidos a la redención De penas Y en esa escuela Pues se encontraban Los hijos de los funcionarios Con los de los presos Y con los de trabajadores Libres también del valle Todos acabaron El bachillerato Aquí en el Instituto De San Isidro Y una buena parte De ellos La mayoría Fueron camino De la universidad Algo que no hubieran Conseguido los hijos De estos trabajadores En condiciones normales En los pueblos de origen De los que venía su familia Posiblemente Ni se hubieran escolarizado Y de haberlo hecho No hubieran llegado Desde luego Ni a tener el bachillerato Ni alcanzar la universidad Después Y yo he recogido En mi tesis Varios casos documentados De hijos de presos Que acabaron todos ellos Siendo universitarios Y trabajando por cierto Aquí en Madrid De manera que Nada de malos tratos Todo lo contrario Se ve la vida La vida de un pueblo español Digo normal De la época E incluso Con un nivel de vida superior Era el de muchos otros pueblos Españoles de entonces Eso lo primero Con lo cual Redimían condenas Cobraban jornales Tenían a sus familias Y el sistema penitenciario español Fue a tal velocidad Ampliando esas ventajas Que prisioneros del valle Que habían llegado allí Condenados a muerte Bueno Condenados a muerte Habían estado Condenados a muerte Y habían conseguido Que se les condonara la pena Por la de 30 años Con delitos a sus espaldas Verdaderamente graves Asesinatos Torturas En fin Lo que se contemplaba En el apartado De la ley En la orden del 42 En la que se establecía Que había un apartado El apartado 2 Con un anexo En el que Los que cumplían Esas condenas Por 30 años El epígrafe Dice Estoy citando de memoria A los responsables De las checas De las sacas Estamos hablando De las sacas De las cárceles Y demás actividades Criminales Es decir Los que iban allí Con 30 años No eran precisamente Excombatientes Del bando republicano Como lo llaman ellos Eran gente con delitos Muchas veces De sangre gravísimos De ensañamiento Con las víctimas Todo eso También lo dejo recogido En la tesis Y se encontraban Con que Los 30 años Se les podían convertir allí En 6 o 7 Porque al final Es en lo que se les quedó A muchos de ellos En la prueba De que estaban bien Y de que para ellos Había sido una ventaja No una Un cúmulo de ventajas Grande Está precisamente En que muchos Solicitaron quedarse Y se quedaron allí Pasando a ser Algunos de estos presos Nada menos que funcionarios De patrimonio nacional Posteriormente Nadie conoce tampoco El hecho de que A estos presos Del valle Posteriormente Se les facilitaron Viviendas en Madrid Al acabar Los trabajos Y además También Tengo de eso Constancia documental En no una Sino varias actas De las sesiones Del consejo De patrimonio Y del consejo De las obras Del valle de los caídos Donde se acuerda Y no solo se acuerda Sino que se deja constancia De que Hay que obrar con estos Como con los anteriores Que fueron cesando En las obras Se les facilitaban No solo viviendas Sino acoplamiento En otros organismos De patrimonio Y de no ser posible Indemnizaciones Es decir Algo que ya quisieran Muchos de los trabajadores Actuales O a partir De lo que fue El final de las obras En el valle de los caídos Luego No hubo malos tratos En este sentido También quiero dejarlo claro Porque se ha hablado Y se ha repetido Hasta la saciedad Que muchos murieron Allí No solo por los accidentes De trabajo Sino por los malos tratos Que recibían Yo tengo también Recogido el testimonio De un preso Ese lo recogió Sueiro En su día Que por haber recibido Una bofetada De un guardia civil Que es un caso El único que he recogido De un golpe Recibido por un preso El que se lo propinó Terminó saliendo del valle Y desterrado Entre comillas A la isla de Mahón Esos fueron los malos tratos Que yo tengo recogidos Las fugas Pues se producían Con una facilidad pasmosa El caso de Sánchez Albornoz Es famoso Porque se fue andando Por el valle Por el monte Y había quedado En el monasterio del Escorial Con unos amigos Que se lo llevaron en coche A comer Al parador de turismo De Medinaceli ese día Para seguir viaje a Barcelona Donde durmió Y salió dos días más tarde A Francia En aquel estado Supuestamente represivo Durísimo Del franquismo Pero bueno Ese es el caso famoso Porque se ha escrito un libro Porque se ha hecho Incluso una película Hay otros muchos casos De gente que se fue andando Por el monte Algunos incluso Porque esto roza Lo cómico Muchas veces La historia del valle Se hicieron una paella En el monte Antes de irse Y se fueron juntos En grupo Por la tarde Cosas que cuando las lees De los documentos primarios Te cuesta asimilarlas Otro caso El de los muertos Los numerosísimos Supuestamente muertos del valle Hace unos años ya En esta investigación Yo pude acreditar Y me costó también asimilarlo Que el primer muerto Del valle de los caídos Se produce en enero del 48 Cuando leo esto Es decir que las obras Llevaban cuatro años ya Perdón Ocho años ya casi En plena actividad No había habido Un solo muerto En estas obras Y la documentación Es absolutamente fiable Y además es Categóricamente irrefutable Porque no es Un documento aislado Sino es una correspondencia Que mantiene La viuda de ese primer muerto Con el arquitecto Diego Méndez Al que le pide una vivienda Como a tantos otros Se les había dado ya en Madrid Y ella lo solicita Porque aunque su marido Está muerto Ella es la viuda Del primer muerto Y la correspondencia Se mantiene entre Diego Méndez Blas Pérez Ministro de la Gobernación Y la propia viuda Avalada por estos personajes Para que se le conceda Finalmente la vivienda Luego No hay la menor duda El primer muerto Muere el 5 de enero Del 48 Y hasta entonces Ninguno Y a partir de ahí Yo he podido documentar Otros dos muertos más Pero por los testimonios Más fiables Concretamente el del médico Del botiquín Que era otro preso Por cierto Y por el practicante Otro preso más Que trabajaba En el Valle de los Caídos Pues las cifras Más fiables Quizá Oscilan entre los 14 a 18 muertos En el total De los años Que duraron las obras Es decir Muy por debajo De la sinistralidad media Laboral En la España de la época En obras de este tipo Otra mentira más Bueno Entonces Podría seguir hablando De todo lo que yo he descubierto Me gustaría detenerme Aunque ya Vamos mal de tiempo En el hecho De las peticiones De los obreros Trabajadores penados Muchos de ellos A las autoridades del Valle Donde piden No solo llevar a sus familias Sino Llevarles allí A hijos Nietos y sobrinos A pasar el verano Porque aquello Fue también Un punto de veraneo Se duplicaba En algunos años La población Del Valle de los Caídos Durante los meses de verano También lo tengo Amplísimamente documentado No solo por parte De los documentos De regiduría Sino de las cartas Que se les exigieron A partir del 50 A los que allí vivían Explicando Quienes entraban En sus casas Quienes se quedaban allí Y solicitándolo Por cierto Se les concede a todos Prácticamente Sin excepción La permanencia De sus familias Y digo que por allí Pasaban No solamente Parientes Sino incluso amigos A tenor de lo que Las cartas nos dicen De aquellos Trabajadores del Valle Algunos vivan Para tres semanas Para un mes o más Junto a estos Por cierto Se reunían también Hijos y nietos De trabajadores del Valle Que vivían Permanentemente allí Aunque sus padres No lo hicieran Porque en algunos casos Eran No hijos Perdón Sobrinos o nietos De los que trabajaban allí Y explican al regidor Que lo habían solicitado O les habían llevado Sin autorización Para poder ayudar A sus familias Que estaban necesitadas O bien porque La salud de los niños Era precaria Lo cual es un dato Que nos hace pensar Porque Si los abuelos O los tíos Querían llevarlos allí Para que se recuperasen De enfermedades O de inapetencia Porque eso lo he visto Más de una carta Era porque Verdaderamente Aquello no era El lugar de exterminio Ni mucho menos Que se ha querido presentar En el lugar Que las propias familias Parten de la base De que es saludable Y de que los niños Allí van a poder crecer O incluso recuperarse De enfermedades Con más facilidad Que en Madrid Otros alegan Simplemente el calor Terrible de Madrid En el verano Para llevar allá A los nietos Es decir Lo que se ve Además Es que Estas peticiones Están fundamentadas En la confianza De que las autoridades Que las tienen que autorizar Son gente humana Que va a atender Las peticiones En orden a qué A argumentaciones Completamente humanas A razones De tener en cuenta Por supuesto Pero siempre partiendo De la buena fe O de la buena disposición De las autoridades Peticiones que están Argumentadas en eso La salud de los niños El afán de reunir A toda la familia En verano Que también lo dicen Cuando piden las casas Muchas veces piden Unas viviendas mayores Para que quepan Cuando vengan En vacaciones Toda la familia Al completo Y se les dan Pero eso también dice Mucho de cuál era El ambiente del valle Un ambiente En el que la gente Se anima a hacer Peticiones como esta Pues quiere decir Que el trato recibido Por parte de las autoridades Era no bueno Ni correcto Era excelente Hay muchísimos documentos Hay favores Que se les hacen A los presos Cartas de recomendación A estos presos Verdaderamente impresionantes No una vez Sino en algunos casos Muchas cartas Que le respaldan Para conseguir un trabajo Después del valle La actitud No puede ser mejor Eso lo tengo Constatado documentalmente Y aporto por eso En la tesis Porque comprendo Que es escandalosa En un sentido Un apéndice documental Amplísimo De toda esa documentación Que he ido A lo largo de los años Sacando de allí Entonces ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ha mentido Tanto? No un poco Porque no estamos hablando De una interpretación Más o menos sesgada De unos hechos Estamos hablando De una leyenda Premeditadamente elaborada Una leyenda negra Que va totalmente En contra De la verdad No se desvía Va en contra Ha creado algo De la nada Ha creado una historia Verdaderamente terrorífica Donde al acercarte A las fuentes Insisto Lo que te encuentras es La cara contraria A la realidad Que ellos quieren pintar ¿Qué es lo que hay? Pues lo que han apuntado ya O lo que se ha apuntado En esta mesa hoy ¿No? Hay una cuestión Religiosa Por supuesto Hay un laicismo rampante Por parte de los De los socialistas En este caso Ha sido los gobiernos Las dos legislaturas De Zapatero Las que han puesto al valle En una situación tan comprometida Y no se han parado en barras Han instrumentalizado Al organismo De patrimonio nacional Para asfixiar A la comunidad benedictina Que ciertamente ha resistido Como David Ante Goliath Ante todos los medios De un gobierno Dispuesto a acabar Con esa comunidad Dispuesto a acabar Con el culto en el valle Yo creo que hay que llamar La atención Sobre un fenómeno Verdaderamente grave Porque los socialistas No están en el gobierno Pero volverán Antes o después Yo creo que pronto Además El PP Tampoco se ha implicado En la defensa Ni del valle Ni del franquismo Ni de lo que representó La historia De su construcción Ni la historia Del franquismo mismo Con lo cual Tampoco por ahí Se puede esperar Una defensa firme Ni muchísimo menos Como mucho Una menor agresividad En la cuestión Y lo peor Es que esto Hay que contextualizarlo En un movimiento Mundial Porque estos socialistas No están solos Los españoles Ni los europeos Han conseguido Porque tenían Una hoja de ruta En cuanto al franquismo Han conseguido mucho Condenas internacionales Ya del régimen franquista Como si fuera Un régimen criminal Equiparable Al nacionalsocialismo Como mínimo Y tienen Apoyos Incluso en América Para esto No hay más que ver Las políticas De Naciones Unidas Laicistas Por supuesto Todas ellas Basadas en principios Como la ideología De género Anticristianas Ingeniería social Anticristiana Lo que se está No tratando Se está empezando Ya a aplicar A través de las instituciones O de las organizaciones Internacionales La Unión Europea Es un ejemplo claro Naciones Unidas Insisto que es otro Y en definitiva Lo que se está Dilucidando En el Valle de los Caídos Naturalmente Que es una cuestión De libertad Y no solo religiosa Sino una libertad En el sentido Amplio de la palabra Si consiguen sus fines Es decir Acabar O cerrar el culto En el Valle de los Caídos Pues eso será Solamente La parte más visible De una política Amparada En esa ley De la memoria histórica O en las asociaciones De la memoria histórica Que han ido En esa dirección Que tiene un objetivo Claro que es Terminar Con la libertad religiosa Porque al final En defensa De esa libertad Se puede afirmar Sin ningún tipo De complejo Que la Iglesia Católica Se ha quedado Sola No hay ninguna Otra institución A nivel mundial Que esté intentando Defender la libertad Del hombre Ninguna más Por eso Es tan molesta Tan atacada Sistemáticamente Desde los medios De comunicación Al servicio del poder Y por eso Los monjes del valle Se han visto En la situación Que se han encontrado Porque aquello Es un símbolo Claro que lo es Un símbolo Histórico Religioso Político Pero no es Un hecho aislado Es decir Estos socialistas Del gobierno De Zapatero A través de su comisión De expertos Y de todo lo que Han intentado Movilizar Ni han estado solos Ni se han centrado Únicamente En la cuestión del valle Como un hecho aislado Nos enfrentamos A un asalto A la libertad religiosa Y yo creo que Es bueno que Por lo menos Empecemos por ser conscientes De que esto es así En lo que a mí Respecta Estoy en condiciones De afirmar Que todo lo que se ha dicho Sobre la construcción del valle Es una Inmensa calumnia Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!